Se imagina la diversidad de información que había ahí, cada investigador pues presentó su información de distinta forma. Se trató de uniformar la información, pero no obstante, esta uniformidad que se logró nos presentaba problemas, particularmente para la recuperación de los artículos en las revistas, que es el 50%, y que es uno de los indicadores que más se requiere para la toma de decisiones. La primera pregunta que nos hicieron fue, ¿en cuántos títulos de revista publican nuestros investigadores? La respuesta era en 8000, pero eran en 8000, bueno, y en promedio, ¿cuántos artículos se escriben en cada revista? 2.5, nos dijeron, no, eso no puede ser, eso puede ser que está mal, y sí, sí, está mal. Entonces, bueno, ¿cuál era el problema principal? La falta de un catálogo de autoridades de revistas, como lo ha mostrado el maestro Ruiz Bach. Hay diversas formas de escribir, mayúsculas, minúsculas, acentos, entonces, bueno, hay que organizar esta información para dar resultados más confiables. Habría que generar un catálogo de autoridad de revistas, entre otra tarea pendiente, que se nos planteó al equipo académico de esta oficina, cual está constituido por cuatro gentes y un servidor. Doce gentes en el área de cómputo y doce gentes en el área de organizaciones de información. Ahí está, pues sabes lo que haces. Adelante, Jorge. Bueno, con este breve panorama y la problemática ya planteada, o más bien ya identificada en estos registros, pues bueno, nos pusimos a analizar cuál sería el ente el cual tomaríamos como ejemplo para uniformar, para unificar estos títulos. Pues cabe mencionar aquí que tuvimos un gran apoyo por parte de la Dirección General de Bibliotecas para la modificación de estos datos, para tomarlos de referencia en cuanto a las etiquetas que ellos están utilizando y principalmente para uniformar los títulos en el catálogo de SeriUNAM. ¿Por qué SeriUNAM? Bueno, precisamente porque tiene 53 mil títulos de revistas en todas las áreas del conocimiento. A su vez SeriUNAM, debido a este grosor de títulos registrados, pues por obviedad se incluyen algunas revistas o la gran mayor parte de las revistas de Humanidades y Ciencias Sociales que probablemente los investigadores estarían escribiendo o haciendo algún trabajo referente en estos títulos. Ahora bien, el proceso para realizar o llevar a cabo el catálogo de autoridades en Human Index tuvo tres principales tareas. La principal, bueno, perdón, una de ellas fue la determinación de los campos de registros de autoridad. La segunda fue la localización de los títulos de revistas en SeriUNAM. Esta es la parte en donde pudimos identificar e inclusive pudimos nosotros completar algo de información, ya sea país, ya sea idioma, para ingresarlo a nuestro catálogo. Y tercer punto es la transferencia y modificación de los registros de SeriUNAM. Es decir, nosotros apoyados por la Dirección General de Bibliotecas, identificados ya nuestros registros en Human Index, hubo la necesidad de hacer algunas modificaciones a las etiquetas MAC, e inclusive los códigos de subcampos. En la determinación de los campos para los registros de autoridad, esta es la plantilla con la cual se hizo un exhausto análisis en el formato MAC y teniendo en paralelo las etiquetas que SeriUNAM maneja en su catálogo, se hizo el análisis y se llegó a diseminar la gran parte de las etiquetas que manejaba SeriUNAM y nosotros hicimos la tarea, el análisis de seleccionar las que están en este área de registro, en este formato. Como podemos ver, en la localización de los títulos de revistas en SeriUNAM, nos apoyamos de manera total debido a que ellos tienen un control de la información, ahondan más en los detalles de los registros que tienen en el catálogo y bueno, por eso se debió el análisis partiendo de las etiquetas que manejaba SeriUNAM y nosotros discernir para ver cuáles eran las más adecuadas para el catálogo de Human Index. Como les comentaba, el apoyo referente por parte de la Dirección General de Bibliotecas, nosotros identificamos los títulos que en Human Index los teníamos sin uniformar, pero a su vez en los registros del catálogo de SeriUNAM incluían ellos códigos de subcampos, los cuales, como ellos utilizan formato MAC, son de vital importancia para ellos para la recuperación de la información. En el caso de Human Index, bueno, se tuvo que hacer este tipo de modificaciones. Aquí tenemos los tres ejemplos, es el ISSN y el código de subcampo A y nosotros decidimos eliminar ese código de subcampo y conservar la información que venía a detalle en este subcampo. Y así por consiguiente, en el título abreviado, en el segundo código de subcampo que es el B, se conservó la información y más aparte se le dio un espacio. Ellos tenían otro marcado para esto, pero nosotros decidimos darle un espacio para contener esta misma información que los registros de SeriUNAM tenían. Bien, me gustaría dar un poquito y complementar esta información. En primer lugar, se vio SeriUNAM como una posible alternativa para solucionar este problema por las características de esta base de datos. platicamos con el doctor Adolfo Rodríguez Gallardo, director general de bibliotecas y como es mi amigo y maestro, usted me tiene que sacar de este problema. Yo sé que ustedes tienen un catálogo de títulos de revistas que tiene una información completa. SeriUNAM. En este catálogo de SeriUNAM, tenemos 53 mil títulos de revistas en diversas áreas del conocimiento. Y obviamente empezamos a buscar si estaban incluidas algunas de las que se encontraban en nuestra base de datos. Obviamente, encontramos un gran porcentaje y decidimos, bueno, entonces, ¿por qué no nos da la base de datos SeriUNAM? Nos dijo, sí, ahí está. Firmamos un acuerdo. Firmamos un acuerdo y nos dieron la base de datos. Nada más que la base de datos estaba o está, la base de datos SeriUNAM, en formato MARC. La base de datos Human Index no fue diseñada en formato MARC, sino fue un diseño propio. Yo todavía no estaba, ¿eh? Pero todavía no estaba. Cuando llegué, me encontré con esa base de datos, una base de datos relacional, trabajada con PROGRESS, que no usaba formato MARC. Pero habría que resolver el problema. Está bien, démelo. Entonces, como menciona Jorge, la primera tarea a la que nos abocamos fue la determinación de los campos para cada uno de los registros de autoridad que iban a conformar nuestra base de datos de autoridad de revistas. Que esta es una base de datos ahorita esencial. Yo diría que es la columna vertebral del sistema, porque nos van a estar preguntando, ¿en qué revistas publican nuestros investigadores? ¿En qué revistas publicadas en X lugar están publicando nuestros investigadores? Sígame la línea de esta revista. Si anteriormente publicaban en la misma revista, y la revista cambió de lugar, de lugar o de fecha. Toda esta serie de necesidades tuvieron que ser puestas sobre la mesa y nos ayudó a determinar cuáles eran los campos que nosotros requeríamos para responder a las necesidades que la Coordinación de Humanidades y la misma universidad nos estaban requiriendo en cierto momento. Pero además, obviamente, estábamos pensando en un sistema que fuera alimentado y va a ser alimentado a futuro por los investigadores. Tenemos que darles un sistema muy facilito. Bueno, pero este es otro asunto. Vamos con el catálogo de autoridades. Luego, la otra parte fue la localización de todas las revistas que teníamos en base de datos Human Index contra base de datos Seriunano. Obviamente, aquí las gentes especializadas en cómputo tuvieron que trabajarle y hacer el cruce correspondiente. Más o menos, porque había toda una serie de variantes, como lo ha mostrado Jorge, que no podían ser empatadas con la máquina. Y ahí, bueno, se tuvo que hacer de manera manual. Pero lo que le pedimos al Departamento de Sistemas es dame un listado con todas las 8 mil revistas que tú tengas, todas las que hayas localizado con Seriunano, con sus números de registro. Ya empataste algunas y las acabamos de empatar. Pero, el tercer problema era cómo transferir y modificar los registros de Seriunano que estaban codificados en formato MARC. Porque, además, había etiquetas que a nosotros no nos decían absolutamente nada. Había códigos de subcampo que tampoco nos eran de utilidad. Entonces, nos dimos a la tarea de elaborar este análisis. Esta es parte del análisis que les presenta el maestro Ruiz Baca. Etiqueta por etiqueta. Y ponerles en papel a la gente de cómputo. Mira, en la etiqueta 2.10, tú me vas a eliminar, me vas a eliminar esa etiqueta y la vas a cambiar ahora por lo que yo tengo en mi esquema. Pero, además, donde te encuentres un peso A, elimina el código y conserva la información que está marcada con este código. Posteriormente, cuando te encuentres un peso B, elimina el código, pero conserva la información con este código. Pero, además, me sustituyes por un espacio. Fue un programa de análisis de formato MARC a adaptación de nuestras necesidades. Esto, cuando lo acabamos, se lo dimos a la gente especializada en sistemas. Ah, bueno, pues así sí se trabaja. Dime, de todo este cúmulo de información que yo recibí, ahora cualquito. Se pusieron a trabajar ahí, a eliminar todo esto. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Pues bien, después de todo este proceso, los resultados arrojados, bueno, los siguientes. Como lo comentábamos al principio, en la tercera lámina, los resultados. En marzo de 2010 tenemos la cifra de 25.545 artículos de títulos de revista sin uniformar. Para junio de 2010, que se echó a andar el catálogo, teníamos 16.240 artículos con títulos de revista uniformados. Es decir, el 64% de estos 25.000 los teníamos ya uniformados y los teníamos ya migrados al sistema de Human Index. Ahora los 8.600...